Cumbia, 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 cumbia Vamos a ponerle zombie al niño Dedícaselo a tu novia, a tu esposa A la charla que quieras amarrar Escuchen la letra y dedícale la letra Sonido zombie Es otra cosa Escuche como empieza Se llama te buscaré mamacita Me tanto llorarte O al revés te buscaré papacito En el día un momento que Ay, güey, 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 güey Para mi canal el famosísimo Dante dice que suene Y escúchalo pinche Dante Se llama Me quedan más lágrimas Te buscaré carnal Escucha tu éxito Escucha tu tema carnal Para el famosísimo pinche Dante El rey de las exclusivas Y que se va a olvidar Y que venga el sabor Víctor Tuxpan Venga sabrosito Que suene, que suene, que suene, que suene E, a, e, a, e, a Suave Pa'l pinche Dante Suave Que suene los pinches humiles Al Molonga Pa'l pinche Cholito Cruzito Pa'l pinche Higüere Mosco Coco Flaco Chester Oye sonido zombie Y Rosario Verde Y Blanco Rojo Esta noche ya presente Estamos aquí dice Barrio Gran Familia Niños Malos Venga pa'l pinche Higüere Mosco Cruzito Pa'l pinche Higüere Mosco Pa'l pinche Higüere Mosco Pa'l pinche Higüere Mosco Pa'l pinche Higüere Mosco Chiquilín Simón S ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ajá! Cuando salí de mi casa Mi vieja me dijo Mi amor No te vayas Al baile No quiero piense en ti Y yo ¿Cómo dice? ¡Ay güey! Soy niño dice malo O Fandoche Ese me calado Siempre con los reyes del éxito Esto irán y récords Para Cruzito, Toñito y Rocky Chiquilín Parca Barrio Dice Desde Santa Cruz Los bandangueses El famosísimo Dante Y los dos Quien Sheila Y a ti Lene Bravo Ese es el gosito Me estoy jundiéndolo Se llama Te buscaré mamacita Un éxito Y esto es esta buena Un éxito Vámonos recio Vámonos recio Vámonos recio Cholito Venga para ese gosito Willy Mosco Coco Baco Chesterranita Sabroso Todos bailan Todos brincan Cuando llegan los pitufos De la 14 todos se incan Famosísimo Spocky Y ese pinche Sparky Sobimadrazo ¿Cómo se llama? Te buscaré mamacita Grupazo a los grafiteros Para toda la gran familia mexicana Todos niños malos Ese famoso crucito Smokey Chiquilín Venga para ese rock y toñito primos locote Me estoy jundiéndolo Desde Axompa Nos reportamos Norteños y pitufotes De la 14 rojo de Corazón a huevo ese Lo dice el pinche Spocky Sparky Sobimadrazo Siempre con los reyes del éxito y danme récords Venga para ese pinche Cule el Conejo Y si Simón S Es Es Uy Sin Un 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 DJ Skash, ya presente Son mis madrasos Que cosa Llorando a sus padres, a la familia Mexicana Reinando gente de Cruz Andango En Santa Cruz Un águila volando En Santa Cruz, dicen los juzureños Se andan llorando Porque sus padres, los pitujos 14 Vida loca, siempre se rifan Amosísimos Pocky y Sparky Niños malos, 13 Toda mi gente de esos Chapa Junior Venga pa'l pinche Shory Granola Chispita Te buscaré Ahí está por la amiga nena Viva Vida loca Para todas mis chicas, dice De Mahata Llego la amiga María La amiga Bobo Para la suecita Quiroz Ahí está